En su primer día de defensa, Ángel Rondón se definió como un visionario que pasó de camarero a empresario millonario, mientras sus abogados exigen al Ministerio Público demostrar con pruebas fehacientes cómo, dónde y cuándo su defendido habría entregado millones en sobornos a Víctor Díaz Rúa y a Andrés Bautista, también imputados. Cuando Odebrecht vino al país, no había un empresario, sobre todo en la construcción, no importa su estado social, que no quería ser representante de Odebrecht. Porque el Ministerio Público, de una manera olímpica, arbitraria, totalitaria, como si tuviéramos en el siglo XVIII, desacató una decisión del juez de control que le ordenaba entregar toda esa prueba. Al dar lectura durante la audiencia al interrogatorio hecho al gerente de Odebrecht en el país, Marcelo Hofke, el abogado José Miguel Miniera afirmó que el órgano acusador habría tergiversado lo dicho por el funcionario y sostuvo que todo ello fue con un fin mediático basado en la llamada posverdad. Si se comete ese hierro enviando a juicio, es que hay que eliminar el juez de la intrusión, porque el juez de la intrusión colapsó, no está haciendo la función de filtro. En los últimos minutos reconoció, por ejemplo, algo que el Ministerio Público ha venido afirmando, de que los contratos en los que se vinculó al acusador Rondón Ríos son contratos simulados. Ante presuntas incongruencias durante la fase investigativa, los abogados de Rondón señalan que el proceso fue puesto en horno de microondas para dar respuesta a reclamos de luchas contra la corrupción. La defensa de Rondón llamó al juez de instrucción especial a evaluar bien las pruebas aportadas por el Ministerio Público a los fines de evitar incurrir en una mala administración de justicia. La audiencia continuará este martes a las 9 de la mañana. Sara Vallejo, Noticias S.N.